Por orden de la Dirección General del Agua de la Consejería de Transición Ecológica, se nos ha notificado al Ayuntamiento el cierre temporal del baño en la playa del Calabasí, concretamente en la zona comprendida entre las pasarelas de la 1 a la 3, por contaminación de agua residual. Los muestreos que determinan la calidad del agua seguirán desarrollándose diariamente hasta poder proceder a la reapertura, que esperamos que sea lo más breve posible.